Oscar Oscar ¿Cómo lo voy a agarrar? Fuego Mira el video ahí si quieres Para que nos vea la cara ¡Como! ¡Como! ¡Go! ¡Woo! ¡Woo! ¡Aaaah! ¡Woo! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡¡Fly!!! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Yo! ¡Ahahah, ahah! ¿Qué? ¡Kaday! ¡My hands hurt because I'm holding it too tight! I'm not going to let go That's it? That's it No Dodo, doodoo, doodoo I don't know You don't even talk Maybe. I need a pinot.